Apenas a mediados del 2023 ocurrió este suceso que cimbró a Chiapas y a México. Familias enteras de frontera con Malapa huyeron a la montaña y llegaron a Checomucelo para refugiarse. En su comunidad, grupos del crimen organizado protagonizaron un cruel encontronazo que los obligó a desplazarse. El Observatorio Ciudadano de Chiapas reportó que este 18 de enero de 2024 la situación se recrudeció, que el desplazamiento forzado, a pesar de que ya había existido en el Estado, se trataba por cuestiones de índole social, pero que ahora lo es por la criminalidad. Sí, uno de los señalamientos que hacemos con esta investigación alrededor de temas de desplazamiento forzado interno es justo esa. No es un fenómeno nuevo. En Chiapas, desgraciadamente, hemos vivido temas de desplazamiento forzado de las que tenemos registro desde la década de los 70. Sin embargo, una de las cosas que nombramos en el reporte es que ahora estamos agregándole, digamos, una capa de complejidad y de recrudecimiento al fenómeno que tiene que ver con la presencia de crimen organizado y de grupos que ejercen violencia de manera total en las comunidades, al grado tal que las comunidades tienen que desplazarse hacia otros territorios. La situación actual del Estado es preocupante, así lo reportó la activista. Ayer mismo nos despertamos con la noticia de un enfrentamiento de la comunidad de Chico Bucelo, de algunas de las comunidades de Chico Bucelo con la Guardia Nacional. Y uno de los datos que nos parece muy importante a partir de los comunicados que hicieron llegar a las comunidades a través de los organismos de derechos humanos que les acompañan es que estaban temerosos de que entrara el Ejército y la Guardia Nacional ante la posibilidad de que con ellos entrara el crimen organizado. Las organizaciones de la sociedad civil están preocupadas porque las instituciones no están reportando las cifras de desplazamiento porque simplemente no pueden ingresar. No existen datos oficiales, no hay una manera de recoger la información oficial del desplazamiento forzado interno, por lo tanto no tenemos una cuantificación de cuánta gente se está movilizando por desplazamiento forzado, al menos no de forma oficial, y cuáles son las causas por las que se están desplazando. Hay organizaciones de la sociedad civil, organismos de observancia de derechos humanos que acompañan a la población desplazada y que hacen sus registros propios y los números que tienen son alarmantes. Los niveles de violencia en Chiapas requieren atención y hoy por hoy la especialista consideró que no hay una institución que atiende el tema. Existe un marco regulatorio donde los desplazados son atendidos por protección civil, pero su marco de atención es limitado a solo brindar atención inmediata. Generemos los marcos normativos, una ley de atención a desplazamiento forzado para que podamos saber a quién le toca y qué hay que hacer con cuáles son los protocolos y los programas que deben activarse ante el tema de desplazamiento forzado y que podamos dar una atención humanitaria emergente, pero también a largo plazo digna para las comunidades desplazadas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.